México Evalúa, centro de análisis de políticas públicas. Basta de decir que la reforma hacendaria es la que ha permitido mantener a flote el barco de las finanzas públicas. Entre 2014 y 2015, el gobierno federal, a pesar de sus anunciadas coberturas, perdió más de medio millón de pesos por ingresos petroleros. La reforma hacendaria cubrió 60% de este monto. El resto fue financiado con el impuesto a las gasolinas y bíceps que pagamos los consumidores de este producto. Además, el único reto no es cubrir el boquete de las finanzas públicas que ocasionan la caída de los ingresos petroleros, sino mantener un ritmo de gasto que desde hace nueve años está por encima de lo que es posible pagar con los ingresos obtenidos. Mientras la economía creció a un ritmo de 2% en promedio anual durante los últimos nueve años, los ingresos públicos lo hicieron en 3%, pero el gasto lo hizo casi en 5%. Aún en esta condición, el año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un reporte al gasto que no ejecutó durante el ejercicio. La pregunta es entonces cómo podemos mantener este ritmo de gasto si nuestros ingresos no logran cubrirlo. Por una parte, la deuda ha crecido al 7% anual en los últimos nueve años y tan solo en esta administración la tasa de crecimiento ha sido 8.1%. Por otra parte, existen ingresos no recurrentes que están cubriendo alrededor del 13% del gasto del gobierno federal, que vienen en su mayoría de aprovechamientos. Estos aprovechamientos no se explica su origen ni en la ley de ingresos, ni durante el ejercicio, ni en la cuenta pública. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación, en la última cuenta pública auditada de 2014, le pidió al SAT que explicara el origen de estos otros aprovechamientos y encontró que de los 211.000 millones analizados, un tercio venían de descapitalización de Pemex, 15% descapitalización de CFE, 8% de ahorros del Issste, un tercio más en colocación de bonos, que finalmente es deuda, y otro porcentaje en descapitalización de Nacional Financiera, que es Banca de Desarrollo. Entonces, estos ingresos que entran como aprovechamientos, al final corresponden con descapitalización de empresas del Estado y con deuda. Pues ya ha llegado el momento en que realmente se ajuste el gasto a los ingresos y que se tomen en serio lo que implica mantener estos niveles. ¿Qué es la Auditoría Superior de la Ciudad de la Ciudad de México?